¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? Soy RRIVENGEKILLER y el momento por fin ha llegado. Ya ha salido el DLC y vamos a estar jugando con todos esos nuevos Pokémon que han surgido y además con todos los que están de vuelta, cuidadito al dato, que si alguien no lo conoce, por supuesto, como siempre, tendréis abajo en la descripción el vídeo en el que hablo de todo ello y a mayores vídeos con toda la información útil que necesitáis acerca del DLC. Y yo últimamente me estoy dando cuenta que tengo un problema y es que Pokémon que van saliendo, Pokémon que me van encantando. Ha sucedido con Enamorus y ahora mismo está sucediendo con Ogre Porn que como veis con el truquillo de ponerle la tilde, sí que me deja motearle como yo quería. Me está encantando este Pokémon y tengo miedo que se convierta en uno de mis favoritos de momento. Voy a darle un poquito más de tiempo a ver qué sucede, pero es que el cabrón es extremadamente cuqui. No me diréis que no, joder, si es maravilloso, tío. Lo voy a estar utilizando con la Máscara Horno, como estáis viendo en la equipación de objetos, con lo cual se le va a agregar el tipo Fuego y que sepáis que la Terra Cristalización no se le puede modificar. Por lo tanto, con la Máscara Horno siempre va a estar Terra Cristalizando al tipo Fuego y también el Garrote Liana, aunque ahí estéis viendo que es de tipo Planta, en combate no se va a ver como tipo Planta y de hecho no lo es. Va a tener el tipo Fuego porque dependiendo de la Máscara que esté portando Ogre Porn va a variar también su Typing. Pero si no sabéis cómo funciona este Pokémon, también subí un vídeo hace nada hablando de todos sus funcionamientos, todas sus Máscaras, lo que aprende, lo que no aprende, las estadísticas, absolutamente todo. Y también lo tendréis abajo, como no, en la Description. Y lo voy a estar utilizando, por supuesto, Full Atacante Físico, como estáis viendo, Naturaleza Alegre, 2-5-2 Ataque Físico, 2-5-2 Velocidad. La habilidad Rompe Moldes, pero hay un pequeño dato. Yo en un principio pensaba que cuando Terra Cristalizabas, la habilidad Evoca Recuerdos se agregaba a la que ya tenías, pero he hecho varias pruebas y no, no se agrega. En el momento que Terra Cristalizabas simplemente adquieres la habilidad Evoca Recuerdos, con lo cual con esta Máscara en concreto te vas a bostear el ataque físico cada vez que entres al campo de batalla. Y eso está extremadamente bien. De hecho, si tuviera Rompe Moldes con Evoca Recuerdos, estaría más roto de lo que ya aparentemente parece. Y por supuesto, un equipo para que pueda acabar barriéndole. Vamos a meter el campo de Ayer Busky para que se la fume entera, para que demuestre quién es Bob Marley aquí, coño, con Rilabumer dándolo todo. Desflórame para desgastar a los rivales. Trampicho las locas, putillas tóxicas. Por supuesto, con la habilidad capa tóxica, me quiero asegurar de poder colar todo. Pablo Pikachu, que lo estabais echando de menos, que me lo estabais pidiendo. Regresa de nuevo a los equipos con el última palabra. Y el día soleado, vamos a tener campo, vamos a tener clima. También menos que sol, que se de sobra, que queríais verlo ya cuanto antes. Pues os vais a aburrir, porque probando a todos estos Pokémon vienen genial. Y en último lugar, un defensivo especial que necesitaba, por ejemplo, va a ser el Gudra de Isui. ¿Por qué no? Y ahora sí, vamos a lo que mola. ¡Vamos a barrer con Ogreporn! Pues no podemos hacer nada, la verdad. Vaya puto F, me había olvidado. Me había olvidado de Esqueledirge. El pinche Esqueledirge, Tron. Pero bueno, le hemos quitado bastante vida. Para ser un Pokémon tan, tan defensivo físico, la verdad que le hemos quitado más de lo que cabría esperar. Además, le hemos colado el sol, lo cual puedo decir desde ya que todo mal, todo mal. Y yo no sé muy bien si teracristalizar y utilizar Golpe Mordaza, porque... ¡Hostia, sí! ¡Espérate! ¡Espérate, chicos! Voy a hacerlo. Os explico lo que va a pasar aquí. Golpe Mordaza impide movimientos de sonido, chavales. Impide movimientos de sonido. El Canto Ardiente es estar borracho en un karaoke a las 7 de la mañana dándolo todo con 4 vodkas. Y no va a poder cantar. No va a poder cantar por coma etílico. Por favor, que utilice el Canto Ardiente. Mira, Boca Recuerdos me bosteo, que da igual porque tiene ignorante. Eso no pasa nada. Golpe Mordaza contra Skele Dirge. Canto, canto, le meto crítico. ¡Venga! Efecto de Golpe Mordaza impide utilizar el Canto. No te puedo creer yo la que acabo de liar. La que acaba de liar el Ogre Porno, chicos. De Vencial y de Locos lo que acabamos de ver. Voy a utilizar otro. Pero no, 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 no. Después del turno antológico que nos acabamos de marcar, me acaba de tocar contra Gil. Que, por cierto, me surge una pregunta. Si una familia es Gil y se junta con otra que sea Poyas, ¿son las familias Gil y Poyas? Vale, correcto. El chiste ha sido patético, lamentable y brutalmente estúpido. Lo sé, no pasa nada. Yo creo que puedo llegar a barrer con Ogre Porno. Es verdad que el equipo rival está rotísimo porque tiene a Zacian, porque tiene a Kaiogre, pero ambos Pokémon, por muy baneados que estén, siempre y cuando no entren de primeras, se la vamos a poder liar con nuestra velocidad gracias a la red asquerosa. Y creo que le podemos dar también one hit que yo de una manera bastante sencilla. A Kaiogre con Masasu y, evidentemente, a Zacian con el garrote Liana, que también le hacemos súper eficaz. Otra cosa es que lo teracristalicen, porque en el momento que lo hagan teracristal, entonces sí que podemos tener un verdadero problemón. ¡Vamos a intimidar a Slaking! Muchísimas gracias por no haberme colado a Zacian. ¡Vamos a meter la red hasta el fondo! Y mi rival va a full giga impacto de Slaking. Se la suda y se la pela, pero a dos manos el tío ha dicho, mira, yo entro con Slaking y voy a hacer lo que me salga de los cojones. Y punto, saca... Pues ¿sabes qué? Rayito. Vamos a ir con el Rayito Yellow contra Slaking, que está a menos uno. Congela, 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 no congelamos. Bueno, da igual, no pasa nada. Vamos a meter de nuevo a... Desplórame, desplórame. Esta noche es noche de perder la virginidad, aunque no sea San Juan y nos la suda. Va con golpe y mordaza el movimiento que antes ha hecho que se retire un rival. Pero no es exactamente lo mismo, cabrón. Te voy a colar las trampicholas locas. Yo no sé si va a dejar a Slaking una y otra vez en el campo de batalla, pero puede ser el mayor error que haga este caballero. De hecho, se está pensando el turno, pero resulta que lo deja cantando un concierto con pereza. Sigue holgazaneando. Y yo aquí, pues ya no sé por dónde tirar, la verdad. Ahora aquí sí que me surge alguna que otra duda. Y ahora que se necesita recuperar de su ataque, vamos a meter a nuestro Ogre Porn. Y creo que ahora sí que podemos liarla bastante con él. Mucho cuidado, porque el daño que va a empezar a hacer va a ser abismal. De hecho, voy a terakistalizarlo ya de ya y voy a utilizar el Garrote Liana que golpea como un enfermo mental. Se ha descubierto, además, que se bostea con la máscara un 20%. Algunas personas dicen que se bostea solamente su Stab y otras personas dicen que se bostean todos los movimientos un 20%. Yo creo que son todos, pero con las piñas que tiene, mínimo el Stab, segurísimo. Porque de verdad, revienta con el Garrote Liana. Es un pedazo de movimiento para un pedazo de Pokémon. ¡Garrote Liana! Y Slaking se acaba de ir para su puta casa, hombre. ¡Para tu casa, amigo mío! ¡Para tu casita, coño! Y ya veremos quién entra ahora, porque entre quien entre. Estando bosteados, gracias a Leboca Recuerdos a más uno, podemos también mentar la madre. Mucho cuidado con este pequeño Pokémon, porque es pequeño, pero extremadamente matón. Va a caer en la red asquerosa Elgar Chompo. Igualmente es más lento que nosotros, la verdad. Así que tampoco sería un problema, no sé que fuera Pañononcio de Choni. Pero el caso es que no voy a dejar a Ogre Pong aquí, porque no se lo merece. Vamos a comprobar cuánto le quitamos con Ida y Belta. Sé que tiene la piel tosca. A lo mejor... Hostia, vaya pedazo... ¿Qué cojones? ¿Qué cojones de daño ha sido eso? ¿Y casco dentado? Espérate, que va a ser full defensivo, le iba a decir. Va a tener la piel tosca y a lo mejor incluso el casquete dentado. Pues efectivo y wonder. Tiene el casquete dentado y aún así se la ha sudado a dos manos. ¡A dos manos! Madre mía, Ogre Pong. Pues lo mismo sí que se potencian un 20% todos los movimientos, ¿eh? Yo creo que puede ser bastante factible. Necesito comprobar ahora mismo si su movimiento característico es de contacto o no. Porque la verdad es que lo desconozco. Y claro, esto es bastante importante. Pues parece ser que no es de contacto. Esto es ideal. Pues creo que me lo cargo del Garrote Liana, ¿eh? Y no lo digo de coña. Voy a utilizar Garrote Liana. Sé que es una locura, pero si se carga un Garchon defensivo físico a mitad de vida, siendo poco eficaz, imaginaos las hostias que mete este monstruo. Vamos con Garrote Liana y nos la suda entera. ¡Nos ponemos calentitos! ¡Garrote de Ogre Pong! ¡Y mira la que le acaba de dar a Garchompo! ¡Kao y tan tranquilo! ¡Deida y Beltal y Garrote Liana! ¡Y ya está! ¡Y se acabó el combate para Garchomp! Esto me parece increíble. ¡Ogre Pong! ¡Mucho cuidado! ¡Va a entrar Kaiogre! Y esto sí que me parece un poquito loco, sobre todo porque creo que me va a querer defenestrar. Yo creo que lo va a meter para teracristalizar. Entonces, le voy a hacer el veiteo. No voy a estar tan loco de dejar a Ogre por ahora mismo en el campo de batalla meterle un Masasu que teracristalice algo que resista al Masasu y me quedo con máscara de tonto de la que ya nací. Así que, vamos a utilizar el Ida y Beltal. No había teracristalizado a Kaiogre, pero de Ida y Beltal sin Stab es otro mitad de vida. Otro mitad de vida que se come el Kaiogre. Estoy flipando. ¡Madre de Dios! Estoy completamente flipando y no lo digo de broma, ¿eh? Va con el pulso primigenio. Evidentemente, va a dar un poquito igual. El problema es que me ha colado la Llovizna, con lo cual, si luego entra Zacian, etcétera, pues va a ser un verdadero problema. Pero bueno, ahora mismo vamos a meter a Ogre, pues no pasa nada. Lo metemos a él, le damos con lo que sea. De hecho, lo lógico y normal es que me lo cargue de Ida y Beltal otra vez y gracias a eso pueda meter a mi Grafaii y luego utilizar lo que yo quiera. Si quiero utilizar el última palabra, última palabra. Si quiero quitar el clima, quito el clima. Ya veremos con quién mandar mi rival. Yo de momento voy con Grafaii y como veis, Ogrepong está siendo brutal. Vaya daños que está haciendo. Me está sorprendiendo muchísimo. Esa liana la ha liado bastante y luego además el Ida y Beltal sin stab también me está gustando muchísimo. Es que está metiendo demasiado duro, ¿eh? Pues puede ser posible que se bosteen un 20% todos los movimientos. Es algo digno de estudio. No sé si solamente estará cristalizado o en todo caso teniendo la máscara. Eso, si alguien lo sabe por favor también que lo ponga por los comentarios porque poquito a poquito tenemos que ir conociendo a este monstrenco que me parece un locuelo. Me parece que está loquísimo este Pokémon. Va a entrar Zacian, va a caer en la reza asquerosa y lo que no se va a imaginar. Sí, sí, tú intenta meterte la espada a ti mismo por el culo que te dé placer. Me da igual que la utilices a modo de dildo. Me la pela. Yo te voy a colar el día soleado y el susto que te va a dar Ogreporno va a ser precisamente para hacer una grabación en la plataforma naranjita. Bostéate, bostéate lo que tú quieras. Bostéate lo que te salga de dentro Zacian. Ha llegado el momento de Ogreporno y mi rival es cierto que a lo mejor no es el mejor jugador del mundo. Es bastante posible pero no lo está jugando realmente mal. Bueno, el Slakkin sí, el Slakkin lo ha jugado como la puta mierda para que nos vamos a engañar pero el resto de Pokémon no. Quiero que me mate ya cuanto antes así que voy a meter la Rillaboomer por favor espero que me dé one hit que yo que me ataque pero los ha jugado bastante bien porque me ha colado a Kyogre para presionar podía haberlo teracristalizado podía haber hecho muchísimas cosas cosa que no ha sucedido y luego ha metido a Zacian cuando estaba la lluvia activa y yo no sé a lo mejor ha sido casualidad también te lo digo pero ha estado bastante bien ese movimiento esa jugadeña se va a recuperar lo poco que había palmado y yo voy a meter a Ogre Pond para ver que daño vamos a hacer también te digo a lo mejor acaba teracristalizando al Zacian y me quedo un poco con cara de Poker Face y a mi no me gustaría poner ahora mismo cara de Lady Gaga yo voy con el garrote Liana si lo teracristaliza me voy a comer los mocos pero es lo que hay vale no se puede hacer más lo va a teracristalizar lo va a teracristalizar chavales ha llegado el puto momento tío no me lo podía esperar yo cuidado Zacian compórtese por lo menos que no resista el fuego porque si le damos One Hit Kyo incluso si con un movimiento que sea neutro va a estar bastante poderoso de hecho si lo va a teracristalizar pero es que sabéis que os digo que lo he dicho como no sea el tipo fuego o algo por el estilo va a ser One Hit Kyo es el tipo Ada es One Hit Kyo es One Hit Kyo y se la va a pelar también el garrote vil el garrote de la liana míralo garrote liana contra Zacian estando el sol estando teracristalizado y se la suda entera no me extraña que se la sude con el calor que hace que yo también estoy grabando y estoy sudando demasiado chicos porque aparte llevo muchas pruebas ya quiero subir el vídeo hoy me estoy estresando un poquito pero este combate este combate demuestra cosillas me parece más que interesante esta Batayuki por lo tanto ¿qué va a hacer Mimikyu? pues no tengo ni idea de momento va a caer en la red asquerosa no me la quiero jugar evidentemente teniendo el disfraz por lo tanto vamos a utilizar otro Ida y Beltal y le vamos a retirar el disfraz es que realmente la batalla no ha estado tan fácil tan sencilla o al menos a mí no me lo está pareciendo pero bueno Mimikyu va a perder su disfraz y ya veremos si se va a bostear o directamente me iba a atacar eso sí que también podría llegar a ser un problema como se bostea el Mimikyu porque uff no me haría ninguna clase de gracia de todos modos mi rival tampoco tiene demasiado margen de error quiero decir está gravemente envenenado se acaba de bostear pero 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 a ver sí se bostea perfecto pero lo dicho está gravemente envenenado podemos llegar a atacarle una vez más se la ha jugado mucho porque si le ataco con otro movimiento se la liamos y ahora mismo voy a utilizar el desarmaco de sobaco le metemos soberano opción tenía la cinta experto va con el caranto ñasú que evidentemente hemos aguantado como pinche espros y voy a ver qué pokémon tiene detrás porque lo mismo utilizo la última palabra y le meto a hogar y ya está para ver cuánto acaba por resistir también le queda bromasol pues bromasol tampoco es que me haga demasiado feliz ver un bromasol por aquí a lo mejor me la estoy jugando un poquillo metiendo a ogre es verdad que si me ataca con el caranto ñasú tampoco va a pasarme nada malo ahora bien si me ataca con un garra umbría muchísimo cuidado está solamente a más uno yo creo que puede llegar a aguantar relativamente bien ya veremos y si vemos que estamos también en rango de caer de un sombra vil lo retiro y ya está nos volvemos a bostear con el evoca recuerdos va con el caranto ña no pasa nada no pasa nada ogre pon todo lo puede me gusta mucho este monstrenco y además mi mi q va a palmar vida por el envenenamiento es posible que tenga el sombra vil de hecho es posible que me haga el sombra vil pero me da igual la verdad es que me da un poquito igual así que garrote liana ahí está efectivo y wonder uff uff uy 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 esto se ha quedado un poquito tenso la verdad no nos vamos a engañar un poquito tenso si que ha sido toda esta situación pero bueno recuperamos mínimamente ps gracias al campito que está y va a entrar el og salamence es decir old gamer porque es un salamence del pasado va a entrar bromasol nunca mejor dicho porque está el sol por ahí activo y se va además a envenenar gravemente yo no sé que va a pasar por aquí pero me la voy a jugar la palosíntesis evidentemente se va a activar se bostea el ataque no la velocidad que le acaba de disminuir por lo tanto somos más rápidos que él y estoy por utilizar un garrote liana mira garrote liana hay que comprobarlo chavales es lo que hay garrote liana contra bromasol le vamos a dar precisamente con el sol guanjit que yo dios santo dios santo lo que mete este pequeño cabrón madre mía el hogger pon las piñas que mete estando teracristalizado en esta forma que se bostea dios santísimo me encanta me parece muy bestia muy bruto pero claro aparte también hay que saber jugarlo bastante bien porque me he enfrentado a diversas personas una de ellas estaba llevando un guerra 7 con lo cual el speed control lo tenía él con el bosteo porque no caía la red asquerosa y me acabó barriendo el guiar a 7 con lo cual tampoco es tan sencillo pero jugando y pivotando con él muchísimo cuidado me ha gustado mucho 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 este set de ida y beltal para ir ganando el momentum también lo podéis llevar yo que sé se puede bostear con el danza espada pero para mí tampoco tiene demasiado sentido ya que con evoca recuerdos siempre se está bosteando al entrar al campo de batalla más uno pero bueno a lo mejor incluso os puede llegar a interesar un danza espada no lo sé y es un Pokémon que puede meter en diversos problemas también es cierto que hay otros que son más rápidos que él como por ejemplo un miaus ganada que te puede dar un poquito para el pelo dependiendo también de la forma que estés utilizando de Ogre me ha encantado jugar con esta pequeña Ogresa y espero que también a vosotros os hubiera molado ojalá podáis dejarme ese like que lo compartáis con vuestros colegolas y nos vemos como siempre en el vídeo de mañana allí os espero mientras tanto disfrutad la vida y apelárselo a un rato coño y apelárselo y apelárselo y apelárselo apelárselo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.